Buen día, Viviana. Sí, nosotros también nos preocupa mucho esta situación, en todo sentido, o sea, por la institución que es el Consejo Deliberante, por la ciudadanía y también porque si las cosas han ocurrido como trascendieron, nosotros también tomamos conocimiento por todos estos trascendidos y si han ocurrido tal cual periodísticamente trascendió en varios medios y en las redes sociales principalmente, estamos ante un hecho, digamos, grave, si se quiere decir así. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista institucional es tomar conocimiento de qué es lo que pasó. Bueno, se está hablando y trascendió que fue esposado y que fue llevado preso, que estaba bajo los efectos del alcohol y que también violaba la cuarentena. Bueno, son varias cuestiones que deben intervenir varios jueces, si se quiere, ¿no? Bueno, por eso nosotros queremos saber, nos llama, la verdad que nos preocupó mucho que si esto ocurrió hace ya el mes pasado y lo normal es que nosotros, la ciudadanía en general, tenga los informes prácticamente diarios de la policía, de lo que ocurre. Y bueno, no ha trascendido por ese canal oficial normalmente, entonces, lo mínimo que tenemos que hacer al estar involucrado el consejo, un concejal, es pedir los informes. Quiero decirte algo, porque de todas las cosas que se han informado, y quiero aclararte que yo respeto mucho el trabajo del periodismo, el periodismo tiene que tener la libertad para trabajar e informar lo que le parezca o lo que entienda que debe informar, y en el caso del lugar que circunstancialmente me toca o nos toca a los concejales es institucionalmente pedir la información para ver cómo va a seguir esto. La cuarentena, la violación a la cuarentena interviene la ciudad de Posadas directamente y la policía debe remitir las actuaciones. Si hubo, alguien fue preso, y fue esposado y fue preso, seguramente debe ser por resistencia a la autoridad, debe intervenir el juzgado de instrucción. Si hubiese estado bajo los efectos del alcohol, es una falta a la seguridad vial. Tiene que intervenir el juzgado de faltas. Dije juzgado de instrucción, puede también configurarse ese delito, puede intervenir el juzgado de paz de la ciudad. Entonces, nosotros queremos saber que todos estos organismos, que yo te cité, si han tomado intervención, porque es lo que corresponde y es la manera institucionalmente responsable de preguntar. Por el momento le preguntamos a la policía, porque es la que intervino. O sea, digamos, no tenemos a nadie más a quien preguntarle. Ahora, Reynaldi, acotando un poquito, porque a nosotros también nos llama la atención que un hecho que ocurrió hace más de 20 días, y si se elaboró tanto el informe, no hemos visto publicado el acta de infracción, ya que la policía no dio el acta. Bueno, se supone que los medios reservan su fuente y deben de tener un papel para basarse, pero no lo habíamos publicado tampoco en los medios que lo acusan. Ayer fuimos parte también, muchos medios de comunicación aquí de Puerto Iguazú, que nos basamos en fuentes oficiales, como tiene que ser. Fuimos vapuleados a nivel provincial, teniendo que aguantar que nos tilden de medios rentados, siendo que simplemente lo que por ahí algunos no informamos fue porque hablamos con la comisaria Viviana Merlo, y desde el parte prensa oficial de la policía no hay nada. Entonces, si no hay nada, no podemos decir algo que no hay. Ahora, claro que sí que un periodista, si tiene la fuente y tiene cómo justificarlo, se respeta, pero todavía no vimos el acta de infracción, todavía no vimos el video. ¿Usted vio algo de esto para ser más concreto? No, no. Yo y los concejales accedimos a lo que está publicado en las redes sociales. Lo que pasa es que al ser tan preciso la publicación pasó diciéndonos que pasó esto, pasó esto, pasó esto y pasó esto, nuestra obligación como pares y como concejales es investigar esto y averiguar. Yo entiendo si la ciudadanía se preocupa por una situación como esta, está en todo su derecho. Respecto a la cuestión periodística, bueno, yo no es mi lugar, pero entiendo que... Pero por eso, hay cosas que nosotros no tenemos oficialmente, algunos medios que no se publicaron, por eso queremos saber si ustedes lo tienen, porque por ahí estamos equivocados. No, no, nosotros hemos presentado esto, pedido justamente para tener una información oficial, porque así corresponde que se haga. Estamos preocupados por esta situación desde todo punto de vista. Como siempre, cada vez que ocurre algo, este consejo, por lo menos deliberante, sale a explicar y sale a averiguar las cosas para que se resuelvan y o para que se aclaren. ¿Usted pudo hablar con el concejal en cuestión? No, desde que esto surgió, nosotros preferimos primero tener un pedido de informe para que tampoco no se malinterpreten las cosas. Tener hecho un pedido de informe y seguramente a la brevedad nos vamos a estar reuniendo para escuchar su versión. Primero, entre los concejales, pero este pedido de informe es importante porque es un pedido de informe institucional y público. ¿No es cierto? Para que no haya ninguna mala interpretación al respecto. Y le estamos preguntando a la autoridad pública que hasta el momento se dice que actuó en ese momento. Si supiéramos ya que otra autoridad intervino, también ya estaríamos preguntando. Y de hecho, creo que en el transcurso quizás de esta mañana, estaríamos también preguntando a los otros tres juzgados que existen en nuestra ciudad y que podrían haber, en todo caso, intervenido si las cosas se dieron como está publicado. Sí, hemos visto también un posteo, ¿no es cierto?, del mismo concejal Ernesto Benítez, donde él dice que sí, que él fue demorado un momento por no tener algunos papeles que lo permitían circular dentro de la cuarentena. Pero lo que nos llama también a nosotros como periodistas y medios de comunicación serios, es que si este hecho hubiera ocurrido acá en el centro, no entendemos por qué toma jurisdicción la seccional tercera que corresponde a otro sector. Ojalá que el comisario Daluz pueda contestar esto también, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a decirte, Vivi, hay muchas cosas que en realidad no sabemos, pero seguramente con la respuesta de los juzgados y o el juzgado que haya intervenido, seguramente se va a dilucidar toda esta cuestión, no debería haber ningún problema para que se aclare qué es lo que realmente ocurrió. ¡Gracias!